Justamente hablando de las estafas por IA, ha aumentado en un 74% y para poder entender sobre cómo no podemos caer y qué está pasando en el mundo, hemos invitado acá a Rodrigo Ochoa de la Roca, él es líder de IA Moventi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, estamos apreciando en este lugar? Llegar a otro nivel, hacerse pasar por una gran estrella de talla mundial para estafar a una señora, una abuelita. Sí, en realidad partimos de que hay una razón por la que pasa eso, y es que cuando exponemos nuestros datos, en el caso de las estrellas, la farándula, es obligatorio estar en medios. Entonces hay más fuente de información para poder obtener y poder sacar un modelo de inteligencia artificial que pueda ser utilizado por personas. Es por eso que se utiliza a Messi, a personas conocidas, porque hay una gran base de datos en Internet. Entonces, básicamente, los estafadores aprovechan de eso. Sí, pero ahora también, como hablábamos con Julio, o sea, sin ser tan capo, tan genio en el tema, ya con los tipos apps, tipo el TikTok, ¿no? Y esas ya te pueden transformar la voz y ya estás, o sea, se suplanta una especie de audio, ¿no? Sí, en realidad... O sea, cualquiera lo puede hacer, no solamente los grandes famosos. Sí, en realidad basta, y por eso mencionaba la base de datos, porque hay que tener mucho cuidado con la información que expongas como persona natural, como persona ciudadano. Tenemos que cuidar nuestra información, no exponer nuestros datos, las redes que no estén abiertas, ver a quién admitimos en nuestras redes sociales, ¿no? Básicamente, cuidar nuestra información, porque como podemos ver, mientras más información compartamos, más información esté circulando en las redes, hay modelos de inteligencia artificial que se pueden utilizar, como bien mencionas, con un par de archivos de voz, un par de archivos de imágenes, de videos, y se puede clonar. Pero, Rodrigo, a ver, digamos, a veces es un poco luchar contra la corriente, ¿no? Porque en una época con la que estamos, todo el mundo mete una historia, todo el mundo manda audios de WhatsApp, y eso es materia prima. Ahora, para no abandonar el caso de la señora, que es un caso insólito, y de repente a usted le podría causar un poco de gracia, ¿cómo una señora se va a dejar estafar por un falso Luis Miguel? Le va a depositar 10 mil dólares y va a viajar a Estados Unidos a casarse. Pero ocurre, porque le ha pasado a la señora, y la señora en la casa, lo que le decían sus familias, dice, abuela, ¿está todo bien? ¿Qué estás haciendo? Pero lo creía fielmente porque justamente tenía como prueba esos audios, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántos casos de esos estamos viendo actualmente que están pasando? Un 74% aumentado. En realidad es bastante, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Este tipo de estafas están en auge y van a seguir pasando porque la tecnología sigue avanzando, ¿no? La tecnología tiene un perfil positivo, ¿no? Lo utilizamos en las empresas, lo utilizamos en diferentes maneras, pero también hay connotaciones negativas. Un lado oscuro, negativo. Exacto, sí. En realidad, para poder luchar contra este tipo de estafas, creería que hay tres frentes, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, empezamos el nivel de empresas, luego hablamos a nivel de gobierno, y podríamos acabar hablando a nivel ya de personas naturales, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros en Moventi creemos que, por ejemplo, a nivel de empresas hemos trabajado en realidad iniciativas en el área de ciberseguridad. Por ejemplo, viendo temas de inteligencia artificial aplicada para la prevención de fraudes, para ayudar a los usuarios a que justamente no caigan, poner ese tipo de trabas, ¿no? Claro. Un segundo punto también que solemos hacer es entrenar a las empresas con temas de pruebas de phishing, ¿no? ¿Qué es un phishing? Phishing es cuando te mandan un correo, se hacen pasar por alguna entidad, por X páginas que no suelen ser, ¿no? Es clásico serpost.com.br y cualquier otro código. Un otro día me llegó un correo de Netflix, como que tenía que actualizar mis datos, ¿no? Y que si no me iban a cancelar la cuenta, pero a pesar de que yo no tengo, no pago Netflix, ¿ya? Y entonces dije, ¿qué será esto? Pero le di para ver, justamente para saber quién era, quien me envía el correo, y era un correo que, puros números, letras, rarísimos. Es el phishing. Esos son, ¿no es cierto? Eso es phishing. No hay que abrir ese correo, no. Y de hecho, la inteligencia artificial te ayuda a filtrar, eso parte de las empresas, te ayuda a filtrar ya este tipo de correos, por eso es que la mayoría se va a la bandeja de no deseados, porque posiblemente son phishing potenciales. Y también vemos lo que es temas de capacitación de doble factor, implementaciones de herramientas digitales, ya lo hacemos a un nivel técnico, pensando en las empresas. Claro. A nivel de gobierno, podríamos hablar de, yo sé que se están haciendo muchas cosas, y aplaudo eso, pero también se tiene que fortalecer el tema legal, ¿no? Que sea más estricto. Hay mucho vacío legal en ese tema, ¿no? Demasiado, es algo que lo vemos siempre. Yo quisiera, Rodrigo, que tú como experto, tú que ves mañana, tarde, noche, este tema de la IA, y cómo está evolucionando de una manera de verdad, señor, señora, es un tema que usted debería hablarlo en casa, un domingo, en la sobremesa, porque tanto a nuestros hijos, a los menores, como a nuestros adultos mayores en la casa, ¿qué recomendaciones les darías tú directamente, que ves esto, que sabes cómo funciona, y que puede ser llegado a usar para lo malo también? Sí, sí, en realidad hay bastantes maneras de poder atacarlo. Primero, es lo que mencionaba, partimos de la base. Tratar, en la medida de lo posible, cerrar nuestras redes, o sea, cerrar me refiero a que no sea público, ¿no? Nuestras redes sociales sean privadas. Ah, privadas, privadas. Sean privadas, sí. Luego, si es que tener cuidado a quién aceptamos en nuestras redes es algo muy importante, ¿no? Porque también hay personas que aceptamos por aceptar, te pregunto quién es él, no sabes, y está viendo todo tu contenido, ¿no? Sabe inclusive a qué hora te vas de tu casa, porque a veces subes historias en vivo y todo eso, ¿no? Y tercero, podríamos hablar de que tenemos que hacer más sólidas nuestras contraseñas, cambiarlas cada cierto tiempo, no hacer una contraseña ABC 000, no, tenemos que poner algo... No falta por ahí nunca en la familia el tío o la tía que quiere ser popular. No, yo acepto a todo el mundo en mi Facebook, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ya, eso no debería pasar, lamentablemente va a pasar y va a seguir pasando porque hay personas que sí les gusta o quieren llegar a un punto, simplemente ellos tienen que tener extra cuidado con las personas con quienes interactúan. Ellos sí va a ser un poco inevitable que en algún momento salga un contenido si es que alguien lo quiera hacer. Justamente, Yolanda, en ese sentido, por ejemplo, por nuestro trabajo también estamos expuestos nosotros a ciertos casos, ¿no? Y hace poco tiempo también clonaron nuestras voces, ¿no? Hicieron un tema de un adiós con nuestras voces, vamos a recordar justamente lo que fue eso. Ya no tendrán que trabajar. Elon Musk anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de inversión basada en la inteligencia artificial. El programa tiene una tasa de éxito superior al 93%. Invirtiendo hoy 250 dólares, su saldo aumentará hasta 10 mil dólares en un mes. Gracias a la negociación inteligente de robots en los mercados bursátiles. La fase de prueba para 5 mil personas ha concluido con éxito. La gente está sencillamente encantada con esta plataforma. Todo sería increíble si no fuera por un pequeño problema. A saber, las limitaciones del número de plazas. El proyecto solo está disponible en Perú, pero debido a las limitaciones de la inteligencia artificial, no todo el mundo podrá participar. Pero si estás viendo este video ahora mismo, probablemente aún lo estés haciendo. Para unirte a la plataforma más rápido, ve a la página web, al enlace que aparece debajo del video y rellena el formulario de inscripción. Después de eso, el director del proyecto se pondrá en contacto contigo, responderá a todas tus preguntas y te ayudará a conectarte más rápido para empezar a ganar. Date prisa, porque el número de plazas es limitado. Bueno, Emma, lo voy a decir de nuevo, para que vean que no se parece a nada. Date prisa, el número de las placas, ¿no? De las plazas es limitado. No se parece a nada, pero obviamente esta gente, estos indeseables, te buscan justo cuando abres la boca, ¿no? O sea, tienen ahí toda una técnica. Sí, y hay mucha gente que se lo cree porque nos escribieron en nuestras redes sociales personales para decir, oye, de verdad, lo que se está ofreciendo, y qué preocupación, porque uno no es. Entonces, ya por ejemplo, alguien que está con su celular viendo videos, escroleando, ¿no? Y ve estos videos, ¿qué se tiene que dar, fijar, como decía Julio, quizás en el tema de la boca, para ver que en realidad es una estafa? Sí. Unas recomendaciones. En realidad, justo esa es parte ya, una cosa es la prevención para evitar darles datos, que era lo que estaba mencionando, y ahora ya hablamos ya de darnos cuenta, como bien mencionan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta guía, o la mayoría actualmente, no son perfectas, ¿ya? Entonces, si eres una persona común, un ciudadano a pie, no va a haber mucha información sobre ti de repente, así que es poco probable que la guía perfeccione, porque necesita una gran cantidad de datos para hacerlo mejor, de momento al menos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un robot. Entonces, vas a ver en algún momento algún gesto, la mirada, los manas, algo que no es humano, se va a salir el tono de voz, el mensaje. Entonces, primer consejo, aparte del tema de que tienes que darte cuenta, también puede ser que en algún momento no te des cuenta, porque puede rozarla, no a la perfección, pero ya puede subir un nivel. El siguiente punto es tener, no sé, el criterio de no creer todo lo que llega, ¿no? Toda la información que te llega, si alguien te pide algún préstamo, te da una información y todo eso, consultar siempre directamente con la fuente. Así sea un familiar, sea una persona mediática, no creer en todo, ¿no? Salieron ustedes, salió creo que la presidenta en algún momento. También, claro. Ha salido de un montón de gente. Todo lo que se ha conocido. Y lo más increíble, porque yo sí me di el trabajo de entrar a ver, ¿no? Y así como había una gran cantidad de gente que decía, no, pues fake, ¿no? Falso, todo lo demás. Hay gente que sí cree. Entonces, ese es el problema, porque hay gente que sí. En todo caso, Rodrigo, el mensaje para las personas de que ahora en las redes sociales no se puede confiar en todo lo que ves, ¿no? Exacto. Siempre, y eso siempre lo vengo diciendo, tienes que ver alguna noticia, lo que sea, no crees. Así parece que una noticia, una página anda a una fuente más confiable. Eso es lo importante, porque si no, todo vas a creer todo lo que te digan. Y hablando justamente de no creer en eso que nos envían, lo que conversábamos hace un ratito, el tema del phishing, ¿no? Y ahorita vamos a explicar justamente estos correos o mensajes que te llegan y uno piensa que en realidad es la entidad. Por ejemplo, acá tenemos uno de esos ejemplos bancarios, ¿no? Porque ahí dices, supuestamente este banco, Scotiabank, que no es Scotiabank, estimados clientes, depositamos la cantidad de 43 mil soles, pero para que tú lo puedas obtener, tienes que darle clic acá, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo veo esto, veo el nombre del banco, pensaría que sí es el banco, pero hacia primera vista, ¿cómo me puedo dar cuenta que es una estafa? Primero, y aunque suene inverosímil, primero, y eso no solo es con tema de mi vivienda, siempre se agarran de algo coyuntural, ¿no? Entonces, primero tienes que ver que sea el mensaje personalizado. Si nos damos cuenta, el 99% de las entidades bancarias o empresas, cuando te mandan una comunicación, es personalizada. O sea, que diga mi nombre. Te dice tu nombre. Imaginemos que el bono es más, la estafa es más elaborada y también ponen tu nombre. Podría ser, ¿ya? En algunos casos, no ponen tu nombre, sino ponen tu correo. Entonces, por ejemplo, si mi correo es Rodrigo O, con doble O, van a poner Rodrigo O, como si fuese mi nombre, ¿ya? Porque eso es lo que hacen a veces, ¿ya? Ah, ya. Predeterminado. Sí, pero el mensaje o recomendación que yo le doy a mi familia siempre es, no abras ningún enlace ni de persona, así sea conocido, porque a veces por error te mandan o te reenvían porque cayeron, ¿no? Entonces, no abras ningún enlace URL de ningún correo, de ninguna página, al menos que estés 100% seguro de qué es. Yo siempre estoy más acostumbrado. Le mandan un mensaje con un URL y le digo, oye, ¿esto de qué es? Por más que sea mi amigo, pregunto, ¿esto de qué es? Y lo mismo pasa con los correos. Es el correo, fíjate, cómo llega detalladito. Este te viene en portugués, todavía ha llegado, ¿no? Mira, ahí está. Pero la recomendación, en todo caso, es que la vía regular no sea digital cuando se trate de pagos, cuando se trate de depósitos. Pero eso es de un estilo, ¿no? Porque hay mucha gente que en realidad utiliza el tema digital para hacer pagos. No, pues, pero en página, como está diciendo él, certificada, verificada, ¿no? Si te dicen, ha vencido tu cuota, paga por aquí, o vamos a bloquear tu cuenta de Netflix, no entras al correo, entra a la página de Netflix, a la que tú sabes que es la página de Netflix. Es como que quiero comprar en una tienda por departamento, tal o cual, tengo que traer la página a esa tienda, porque si no, es phishing, pues, ¿no? Igual, puede ser eso también. Incluso, recuerdo que desde Divindad, en la Policía Nacional, lo que manifestan es que a veces ya te clonan toda la página, o todo el aplicativo, lo clonen igualito, ¿no? Sí, y eso no es tan complicado, estéticamente se puede con algo súper rápido. Por eso es que justamente crecen ese tipo de estafas. Lo que cambia, y también es otro consejo, es tienen que ver el URL, que es el www.y ver qué es, porque a veces ponen Netflix, y tú no te das cuenta y te ponen con tres T's. Sí. Varían algunos detalles, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero si ustedes mismos ven los correos que les mandan las entidades, siempre ellos mismos les dicen, no les vamos a pedir que actualicen sus datos por acá, no les vamos a pedir que hagan transferencias, que hagan pagos. No, siempre te mandan a la página. ¿Qué hay de esos mensajes que mandan por WhatsApp, y simplemente dicen, hola amigo, y ya está? O sea, ¿cómo se llena con ese tu teléfono a gente que no se lo has dado? Porque, ¿eso te ha pasado a ti? Que te mandan mensajes, hola amigo, hola mía, ¿cómo estás? Nada más. Lamentablemente hay una mala práctica en la que tú le das tus datos a una página X, que puede ser una página, no sé, no tan segura, y ellos comparten tu información. Puede ser que la compartan o han sufrido alguna brecha de seguridad en algún momento y les han hackeado en pocas palabras y les han quitado la información y ya tienen la base. Esos datos se venden. Tú puedes ir a Wilson y puedes comprar los datos desactualizados probablemente, pero están ahí. Entonces, tienen tu nombre, tienen tu correo, tienen tu número celular. ¿Y hay que bloquear y eliminar? Depende. Si el número es algo que ya no puedes cambiar o no quieres cambiar, tendrás que vivir alerta. Si puedes cambiar de número, puedes cambiar de correo, es una segunda oportunidad. Pero digo, cuando te llega ese mensaje a WhatsApp y te dicen hola amigo, hola amiga, y no responder, bloquear, eliminar. No, bloquear, eliminar y reportar. Es muy importante porque así ayudas a que Face tiene un algoritmo con inteligencia artificial para que ayude al resto de que ya no les llegue o que les salga una alerta abajo. Este posiblemente es un spam, es un phishing. Como los aplicativos que hablábamos el otro día, que te reconocen los números desconocidos, que son muy populares. Entonces, la gente se lo baja porque dice, bueno, estoy harto de que me guían mis números desconocidos. Voy a bajarme este aplicativo, pero este aplicativo mete tu número también a una base de datos más grande de otras cosas y te siguen llegando más todavía. Entonces, es una bola de nieve. La recomendación entonces de nuestro experto es mucho cuidado, ultimar todo tipo de precaución. Y yo creo, y yo siento, Mari Calixtro, que esto debería ser un tema para conversarlo en la mesa después del almuerzo con toda la familia. Es decir, mucho cuidado a los chicos y a los adultos mayores.